200 adultos mayores de Barranca Bermeca registrados en el programa Colombia Mayor que lidera el Gobierno Nacional no han reclamado su subsidio. La Secretaría de Desarrollo Económico y Social que lidera esta iniciativa en el municipio le recordó a esta población que de no hacerlo hasta el próximo 26 de julio perderán el beneficio. Este despacho en comunicado de prensa recordó que los subsidios pendientes corresponden a los meses de mayo y junio de 2018. De igual forma se convoca a quienes se encuentran bloqueados en el sistema para que se dirijan a la Secretaría de Desarrollo ubicada en la calle 49 número 362 del sector comercial con copia del documento de identidad y el compromiso de cobro para reactivar la cuenta y así evitar ser sacados del sistema nacional. 11 puntos efecti en Barranca Bermeca están autorizados para hacer el pago de subsidio al adulto mayor. De estos dos están ubicados en los corregimientos el centro y la fortuna. Recuerde que para reclamar el subsidio el beneficiario deberá presentar como requisito el documento de identidad original y si lo va a cobrar una persona en su nombre deberá entregar autorización autenticada en la notaría y fotocopia de cédula de quien trae la autorización.